La ampliación de Ligoyen, ahora comprende su jurisdicción, que es el vecino que marca esta preocupación por la inseguridad. ¿Tiene la misma sensación usted o no es una sensación? Mirá, en estos últimos días se han dado algunos hechos lamentables para el barrio, como el incendio de la casa de un vecino, donde la Junta Vecinal también estuvo presente. No lo publicamos en ningún lado, pero la Junta Vecinal estuvo presente, como está presente en el comedor, como está presente en el merendero. Y lamentablemente en estos hechos de inseguridad, nosotros... El problema es mucho más profundo de lo que podemos decir acá. O sea, yo creo que el problema es lo blanda que es la justicia que permite que delincuentes sigan libres y vuelven a delinquir. ¿Y quién paga las consecuencias? La pagamos nosotros, los barrios humildes, que no tenemos seguridad privada, que no tenemos unas recorridas permanentes, como tienen otros barrios que son más pudientes, lamentablemente. Que esto es algo que voy a ir a hablar con el comisario para pedirle más recorridas policiales, por lo menos que se vean durante el día. Y más que nada... ¿Concretamente que él al frente estaban recorriendo la zona sur? Sí, están recorriendo, pero las calles más... Las más transitadas y... Claro, las más iluminadas. Vamos a pedir que recorran la última parte del barrio y ver si podemos dejar alguna peatonal permanente, como hay en otros barrios, ya me refiero a otros barrios más pudientes, por decirlo de alguna manera. El tema acá también es que nosotros, creo que hace tiempo hemos dejado de lado, nosotros digo, incluyéndome como sociedad, hemos dejado de lado muchas campañas que se hacían cuando yo era chico. Ustedes recuerdan campañas contra el alcoholismo, campañas contra la drogadicción, campañas en contra del HIV, que hoy en día ya no se ven. Hoy en día vemos campañas de la ESI y del aborto, nada más. Pero de otra... sí, sí. Tanaka, nosotros hablamos con vecinos del barrio y grafican esta situación de temor y todo ligado a una ola de robos, venta de estupefacientes. ¿Ustedes sienten que esta es la situación que se vive en la zona sur de este barrio de Lirigoyen? Esa situación por ahí la viven algunos vecinos en concreto. No es que todo el barrio se siente, de hecho yo no tengo ninguna sensación de inseguridad acá donde vivo, para nada, y creo que la mayoría de los vecinos no, pero hay sectores del barrio que lamentablemente tienen esa problemática. Y bueno, es algo justamente por eso queremos... tengo que ir a... voy a pedir una audiencia con el comisario para pedirle recorridas específicas por lugares específicos. Y te decía, y cuando termine el tema de la pandemia tenemos también que empezar con campañas más que nada en contra del alcoholismo, porque todos estos problemas vienen ligados al alcoholismo. Los problemas familiares, las golpizas de mujeres, lo que pasó el otro día, todo está ligado al problema del alcoholismo o drogadicción. Hay drogas que han entrado en los barrios. ¿Cómo? Hay drogas que han entrado en los barrios. Sí, sí, por supuesto, o sea, tampoco vamos a decir que no. Por eso estoy diciendo que el problema es el alcoholismo y la drogadicción. Lo que tienen que haber son campañas para que los jóvenes, los más jovencitos, no se sientan presionados y obligados a caer en ese mundillo desde el que después no pueden salir. Pero así como marcamos la parte mala, también la parte buena, porque estamos en contacto con Anaí, que es una vecina de ese sector, y quiere también marcar que no es todo malo. Mañana vamos a hablar con Anaí sobre calleres que ella se propone para brindar sobre bioconstrucción, sobre reiki, tratar de también entender que porque haya una o dos personas malas no es todo el barrio. No, justamente, a eso es lo que apuntábamos, a sectores específicos. No, para nada, el barrio está conformado por trabajadores. Nosotros, este barrio es una masa obrera, o sea, somos todos obreros los que vivimos acá. Nos conocemos todos, además es un barrio que, si bien es grande, porque es un barrio grande, los vecinos nos conocemos todos y sabemos que la gran mayoría, el 98%, te puedo decir, son de buen vivir, son todos trabajadores. Pero sí, tenemos esa problemática y justamente te decía esto, al no ser un barrio pudiente, al no tener seguridad privada, tenemos que sufrir estas consecuencias. Tananca, justamente nos remarcaba esto una vecina. El 99% es gente laburante del barrio Irigoyen. Lamentablemente hay dos o tres casitas allí en la zona sur, en la calle Brown, y que, lamentablemente, hasta le robaban a los propios vecinos. Ahí empezó el problema realmente grave, ¿no? Claro, bueno, yo la problemática así tan fina no la he manejado. Sí he charlado con vecinos del sector, pero no tenía tanta información como la que me acabas de decir vos. Y ahí explotó todo. Exactamente, pero todo tiene que ver con las campañas. Yo creo que hasta antes había más códigos. O sea, el chorro del barrio no te robaba en el barrio. O sea, esos códigos se han perdido, ¿viste? Y hoy estamos viendo esas... Hasta autos estacionados... Justamente. Y eso, ¿sabés dónde me pasó? Cuando yo vivía en Viedma, que vecinos le robaban a vecinos. Acá no pasaba. Acá esto era re tranquilo. Bolsón, cuando yo vine a vivir, era el paraíso. Sinceramente, si no hacemos algo, lo estamos perdiendo. Pero también es bueno decirlo, de que estamos a tiempo de hacer algo. No es que el Bolsón está perdido. No. Porque es un lugar chico donde todavía podemos relativamente manejarlo. Donde justamente nos conocemos todos y sabemos específicamente quiénes son los personajes problemáticos de cada lugar. Bueno, Talanca, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra...